Ahora te mostramos este increíble Mercedes-Benz C300 Sport, modelo 2011 en color plata. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros, en transmisión automática, vidrios y seguros eléctricos. Cuenta con un estéreo con radio AM-FM, además de quemacocos y rines de aluminio. Este increíble Mercedes-Benz puede ser tuyo. Llévatelo por $245,000 pesos. Búscalos en nuestra página de internet, car1.com.mx. Ahí encontrarás gran variedad de autos semi nuevos. ¡Te esperamos!